¿Usted cómo interpreta el movimiento verdaderamente sorprendente de ayer de Pedro Sánchez? Por un lado, no es un tipo de movimiento nuevo. Antes le comentaba al profesor Rayo, antes de entrar, que en el libro de Michel, de los partidos, describe esta conducta perfectamente. Michel gracias que inscribe a los partidos socialistas. Dice que es una práctica común de los partidos socialistas, que el líder, cuando tiene problemas o quiere reforzar su liderazgo, pone su cargo a disposición, dice que se va a meditar o que va a pensar una cosa. No es algo nuevo. Yo recuerdo a Felipe González que hizo algo semejante cuando fue la disputa con el marxismo, que también dimitió unos días o se marchó a reflexionar o puso el cargo a disposición de la militancia. La forma que tengan. En Galicia, por ejemplo, hace dos años, Ana Pontón también hizo algo semejante. Fijo que iba a meditar, que se seguía en la política o no, que se quería meditar sobre su futuro. Yo recuerdo históricamente también cuando yo era joven, Camilo Nogueira, en un partido de izquierda gallego, que es que es que es de Galega, también hizo algo semejante. Forma parte del repertorio de la política. O sea, no es una jugada nueva. Es una jugada que está en el libro de texto. Las que aterraron no leer los libros de texto. Eso, por un lado, no es algo nuevo. ¿Qué tiene de nuevo? Uno, que lo hace desde el poder político, no desde el poder de un partido. Un momento en que se pone a disposición es el cargo cuando no estás en el poder, para reforzar el liderazgo interno. Él está en el poder. Entonces, es algo nuevo porque queda en una situación de interinidad, de vacío, etcétera. Y eso sí que es nuevo. Porque la única dimisión que hubo en España fue Adolfo Suárez y dimitió. Ya lo dio como dimitido. No dijo voy a dimitir en unos días. Ya se presentó a la prensa como dimitido. Y dos, que esta vez la presión no es solo sobre su partido. Es sobre su coalición de gobierno. Es sobre todo eso. No estás presionando solo a su partido. Estás presionando... Mirad que si me macho yo, esto que tenemos se acaba también. Quiero decir, no... O sea, es una presión conjunta. Y supongo que ahí también va a paquetar presión sobre los socios catalanes, que están todo el día... O vascos, que están todo el día presionándole. Incluso sobre el Llanda 10, que están todo el día presionándole o haciendo amagos de que se van a dividir o que se pone el estilo. Entonces, mira, si macho yo, quedáis todos en el paro, obrero. Es una forma de hablar. Ya podéis portaros bien. Mirad que lo puede pasar. Porque supongo que todos entienden que lo previsible es que ganan a la derecha y la otra derecha, como dice el señor Sánchez en su discurso. Es una forma de amenazar, pero lo nuevo es esto. Que es desde el poder y que va también presionando a sus socios. Y creo que la relación de los socios, más o menos, creo que lo entendieron. Hoy Monedero, que también sabe de ciencia política, si se puede equivocar o no en ocasiones, pero es un animal de ciencia política. Sabe, sabe. Él decía que desde su punto de vista Sánchez dimite el lunes porque si no dimite va a quedar como un bravucón que amaga y no da, como una especie de hechicero que juega con las instituciones porque como, digamos, la mayoría de las personas piensan que no va a dimitir, si finalmente no dimite, se confirmaría lo que más o menos todo el mundo, no sé si con fundamento o sin él, pero lo que todo el mundo sospecha y parecería, pues eso, que nos ha tenido aquí cinco días mareando la perdiz, paralizando el país, generando una discusión en torno a su figura y se reforzaría esa imagen de jugador frívolo con las instituciones. Entonces, algo tiene que hacer, ¿no? Sí, algo tiene que hacer. Yo, lo lógico, sí hay que presentar una moción de confianza. Después de reflexionar, no sé qué, no sé cuánto, pues decido poner mi cargo a disposición de la Cámara y que la Cámara decida. Y también es una forma de presionar a sus socios. Desde luego, algo tiene que hacer, ¿eh? No puede, después de semejante órdeno, no puede quedar, decir, ahora, pues era broma, ¿no? Que marcho para casa y era una broma. No, tiene que hacer algo, pues así, algo serio, digamos, algo institucional. Entonces, pasaremos unos días. Y intuyo yo, es que repito que me falta información, no sé qué es lo que hay detrás, no sé si la información que tienen contra él, no sé si la denuncia tiene fundamento o no, o sea, no sé a qué debe estar tal cosa. Él es jugador, no lo veo yo queriendo abandonar, pero sí que, o sea, no lo veo yo tal como es la persona, pero sí que lo que consiguió es una cosa, es que cambia la agenda. En el sentido, antes, ayer estaba todo el mundo, pues echándose a él, a su padre, a su suegro y tal, estaban todo el día atacándole a su mujer y ahora aparece él como una víctima. Por lo menos le da un relato a sus hijos, mirar al pobre Sánchez, que lo está todo el día persiguiendo, que es una denuncia injusta. Yo lo leí ya en varios medios, ¿no? Que es una denuncia injusta, no sabemos qué capacidad de sufrimiento tiene el hombre y tal, hasta dónde puede ser un pobre hombre enamorado y tal, que me sufrió. No, es lo que dijo él, no es por meterme con él. Es decir, bueno, fuera de las palabras que usó. Entonces, claro, que nos están dando un relato de victimización, como que hay el lofer, que los jueces lo persiguen, que la ultraderecha y la derecha lo atacan. Entonces, como que cambia el relato, en vez de ser una persona que ayer se le había como acorralada, pues pasa, digamos, a tomar la ofensiva. Yo no lo veo renunciando, pero sí que haciendo algún gesto de este estilo. Pues pongo mi cargo a disposición de la Cámara y que el pueblo español representado allí, es decir, ¿no? ¿Tiene algo de probable? ¿Es común que los políticos antepongan su vida íntima, personal, familiar, a sus responsabilidades? ¿O quien llega a un nivel tan alto de poder normalmente es que está dispuesto a sacrificarlo casi todo por el poder? A ver, es que si me dijera de otra persona, que, por ejemplo, es una persona nueva en un fichaje de estos, ¿no? Que luego llega allí y no aguanta la presión. Claro. Sí, este es un señor que lleva toda la vida y no creo que sea la primera vez que lo... La verdad es que es un político muy atacado, la verdad, se ha dicho, ya desde el primer día, ya de antes siempre fue atacado. Y eso, pero claro, eso ya viene curtido, ya lo echaron del partido. Es una persona curtida, supongo que su esposa esas cosas ya las verían, porque los atacas que... No ahora, que ya de boda, supongo que sean personas entrenadas en ese tipo de cosas. Igual que es un profesional y yo lo tengo por un profesional, no es un advenedicto, es una persona que sabe de política y supongo que esa presión ya la sufrió muchas veces y seguramente en peores circunstancias que ahora. Sí, sí. Yo tampoco veo ahora las circunstancias tan sumamente insoportables frente a otras en el pasado sufridas por el propio Pedro Sánchez. No digamos ya por otros políticos, pero por el propio Pedro Sánchez no está ni política ni personalmente, al menos por lo que conocemos, que nos faltan datos, repetimos, no está en una situación especialmente frágil o quebradiza frente a momentos... Ni él creo que lo sea. No, ni él lo es. Vamos, de hecho, su lema siempre es manual de resistencia. Sí, sí, yo no... Salvo que él haya impostado una imagen de yo lo aguanto todo cuando sea una persona muy débil que no lo ha acreditado. No, no lo es. Yo no lo veo débil ni él ni incluso sin conocer a su esposa. Su esposa tampoco parece débil porque es una persona además que... Tiene cierto protagonismo que va a los actos de partido, va, por ejemplo, cuando es el día del 8M siempre está en cabeza. O sea, no es una persona que lleve su vida oculta, no, que es que lleva como la esposa de Rajoy o como la esposa de Zapatero que no se sabía mucho de ella, donde estaban su vida, sus cosas y así. Pero esta no, esta es... Cierto protagonista, no es que sea protagonista, pero siempre está en la cabeza de la manifestación. O sea, no se mete en el medio si quiere salir en la foto. O sea, en actos de partido también se deja ver, o sea, apoyando a su marido. O sea, tampoco debe ser una persona... Una persona, digámoslo así, politizada. Politizada y no debe ser débil tampoco. No, no, no. No debe ser una persona fácil. Si no, ya no se metía en eso. O sea, apartaba una esquina, estaba en su caso, o su trabajo y un trabajo con menos visibilidad. Porque el trabajo de ella, aún así, sí es un trabajo... O no se expone tanto, porque ha habido otras primeras damas que, al menos aparentemente, luego vete a saber, pero al menos aparentemente, sí han querido mantenerse totalmente alejadas del foco público. La que quiere mantenerse se mantiene. Y si se pone en un segundo plano, pues se dedica incluso a trabajos menos visibles. Claro. Porque el trabajo de ella era un trabajo expuesto también. Es decir, es un trabajo, bueno, con todas las tablas, es un trabajo de una cátedra que tiene que ir a sitios y tiene que estar en cosas. La repatina pública, sí. Salen muchas fotos, sale con presidentes de gobierno de otros países africanos, o con embajadores. No es un trabajo, pues, de oficina o dedicado a alguna cosa así, alguna afición que tenga ella o algo así, ¿no? Entonces, yo la veo como una persona más también politizada y parece una persona también correosa. Quiero decir que no creo que se asuste esas alturas. ¿Usted cree que si Pedro Sánchez ahora mismo no las puede convocar, pero imaginemos que en mes y medio las convoca, ¿volvería, bueno, cuando hablamos de ganar es muy relativo porque ganar en términos de escaños no creo que las ganara, pero ¿volvería a tener mayoría en el Parlamento para gobernar? Puede ser. Puede ser. A ver, la derecha parte con un hándicap, que son los 30, las comunidades del, bueno, que hay 30 escaños que ya parten de 20, 30 escaños que ya no son de él, que son las zonas de Cataluña y del País Vasco. Eso ya parten con ello. Lo vimos, de hecho, la derecha tiene como agujero negro en el sentido de que hay zonas que no consigue resultado. Este tipo de elecciones polarizaría aún más, probablemente. Pero que Pedro Sánchez también tiene sus apoyos, están ocultos y tal, a lo mejor no los vemos porque los medios de derecha pues no les hacen no están todo el día pensando que la masa de la población está contra él y Pedro Sánchez tiene muchos apoyos y este tipo de cosas y este tipo de víctimas puede reforzarlo aún y es poco muy popular. Y un escenario de movilización elevada perfectamente puede... Recuerda que sociológicamente España es de izquierda, no es de derechas. Es lo que dicen las encuestas de siempre. Lo que pasa es que normalmente cuando pierde la izquierda es porque no va la gente de ellos a votar. Entonces, por lo menos la elección no estaría disputada. Ya lo veíamos la vez pasada, todos cantaban ya la victoria, después de la victoria de las autonómicas, ya se daba por seguro y estaban repartiendo ministros, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y una última posibilidad que me gustaría manejar con usted, porque además también es un campo no en este caso concreto, pero sí en general que ha estudiado bastante, que es el de la nueva modalidad de golpes de Estado desde fuera, ¿no? Entonces, otra posibilidad que no sabemos si es así o no es así, pero que se está manejando y que tampoco creo que sea imposible, es que algún Estado extranjero esté chantajeando a Pedro Sánchez con algo muy gordo que tenga sobre él. No sé, por ejemplo, el caso Pegasus, que no tiene por qué ser ese, podría ser otra cosa. En cualquier caso, que se esté ejerciendo presión desde fuera, ya sea el Estado de Israel, por el reconocimiento del Estado de Palestina, ya sea, no lo sabemos, usted a esto le confiere cierta verosimilitud. Explíquenos si puede cuál es la nueva modalidad con la que se puede hacer a día de hoy. A ver, Rusconi lo echa ahora más, sí. No se ha perdido usted. Pero Europa se lo quería cargar. Aquí Europa... Ya, 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 por eso. Aquí Europa no se quiere cargar a Pedro Sánchez de ninguna manera. Es que eso no lo sé si no se quiere cargar a uno. Ah, bueno. No, porque normalmente no va a decir la Unión Europea echemos nosotros a Rusconi. No, claro, por ahí estaba muy claro. Está muy visible. Filtraron fotos de un semiporno de... Estaba el presidente de la República Checa también allí en una especie de semiología, una cosa, pero se fue filtrar. Y no sé qué nos centró, pero... Y eso, escándalos, todo tipo de porquería, salió toda la vez. Entonces, a Rusconi no le quedó otro que dimitir. No sé si este es el caso, no sé lo que hay en tal teléfono, si hay algo, a lo mejor no hay nada, es que no lo sé. Es decir, si lo hay, igual él sabe lo que hay allí dentro. Si lo hay, él sabe lo que hay allí dentro y sabe si se lo puede sacar o no. Lo que se va a dar, a veces que Israel habrá enfadado que puede abrir el Pegasus o así y que puede sacar lo que hay allí dentro, no lo sé. Desde luego, el Pegasus se ha reabierto en los tribunales. Sí, pero bueno, o Pegasus o cualquier cosa que haya por ahí. No, sería algo nuevo. Porque eso es decir, se pregunta usted por los golpes de Estado. Se hacen así. No, normalmente puede ser desde dentro. Se hacen así. ¿Cómo es así? Así, pues, normalmente la avisan. La avisan con una cosa pequeña. Algún escándalo pequeño. Si está quieto, si se retira así para meditar o para su casa que está cansado de la política y quiere cobrar su vida personal, entonces no pasa nada. Como tal, pues, se resacan cosas peores. Eso fue lo que se hizo con Berlusconi, por lo menos. Es como se acostumbra a hacer en las políticas, no solo la internacional. Claro, eso le iba a preguntar que internamente también se hace así, ¿no? Se hace así, siempre, sí. A veces lo mandan de embajadores a algún lado. Hacen avisos. Yo no sé cómo hacen, pero hacen avisos. Por ejemplo, hace fuentes, le avisaron. Normalmente, ¿cómo se avisa? Pues, se avisa pues es con un escándalo de un máster. Feo, sucio, pero nada delituoso, que vayas a la cárcel ni nada así por el estilo. La primera, ¿entiendes o no entiendes? ¿No entiendes? Bueno, pues, van sacando. Normalmente, sí, hay más técnicas, pero normalmente es así como se hace. O sea, no sé, por eso digo, no sé, igual no hay nada. No sé si hay algo contra él. Desde luego, si hay algo, lo sabe. Tiene que saber lo que hay, lo que lo pueden sacar. ¿No? Y puede ser eso también. A lo mejor hay gente que se lo quiere sacar de en medio, por lo que sea. por Israel o por venganza o no, o otros miembros de la Unión Europea, por cualquier motivo se lo quieren acabar con él. Normalmente no, las causas no trascienden. Yo, en la sociedad, no sé si espera manifestaciones masivas de apoyo a Pedro Sánchez y todo ese capital político que espera lograr, esa adhesión política que espera lograr, ¿para qué la quiere? ¿Qué quiere conseguir? Para ganar tiempo. Pero es que tampoco estaba... No, porque él está... El otro día estuvo muy acorralado y esto le quita presión de encima. Él no, por lo que yo le vi, no es un polio que piensa 10 años. No, no, no. Él piensa aguantar hasta mañana. Eso... Sí, eso es cierto. Eso no lo decían de Franco. El Hitler decía que iría a durar mil años. Franco solo quería durar hasta mañana. Pero durando hasta mañana todos los días, duró más que el otro. No sé, pero digamos que su estrategia o su táctica era de aguantar hasta mañana. Sí, ir apagando los juegos conforme van saliendo. Efectivamente. Otros querían durar mil años y no duraron nada. Por eso digo que a lo mejor la estrategia es la de él, pues ir tirando, saliendo del paso, de aquí y de allá. Algo vendrá también en mi apoyo. La guerra de Ucrania puede venir bien. O sea, como un resultado puede salir en ese tipo de cosas. Siempre viene algo en tu apoyo también. No todo es malo en la vida del político. Siempre te viene algún apoyo, alguna cosa que le pase a la oposición, alguna pelea. Por ejemplo, cuando fue de casado le vino a Dios a ver también. Es decir, son cosas que no siempre todo es malo. Entonces, voy a salir de esta, pero ¿cómo puedo? Pues ya Dios dirá lo que pase mañana. Él tiene una baza. Él sí, él sí que podría repetir. Pero otro, otro no sé quién podría ser. Pilar Alegría, la vicepresidenta primaria. No sé qué líderes tienen ellos para presentar. Hay que darlos a conocer. Seguramente no tienen el carisma que tiene él. Carisma bueno o malo, pero es carismático en muchos sectores. Entonces, seguramente, caray, si se marcha este, quedamos todos fuera. Y a lo mejor por una temporada larga. O sea, que usted cree que si Sánchez dimite, por el motivo que sea, el bloque de investidura se descompone. Muy probablemente. Porque él debe tener características personales de negociador. Lo ven como un líder. Él es un líder. Es malo o bueno, pero es un líder. Para el bien o para el mal, pero es un líder. Sí, sí, pero es un líder. Ese espacio, por lo menos, lo gobierna bastante bien. Y lo teme. Y le hacen bastante caso. Al final, ninguno se le desmarca. Salvo Podemos alguna vez. Salvo Podemos alguna vez, efectivamente. Y en Oasisín atravese mucho porque Podemos sabe que no le conviene enfrentarse con él. Porque incluso su electoral lo abandonaría probablemente o parte de él. Entonces, ese liderazgo lo tiene. Y seguramente ese tipo de persona tan ambiciosa que se le ve que es una virtud que tiene que quiere ser. ¿A cuánto quiere ser? Entonces, hace que si lo demás lo sigan. Si voy a la batalla voy con este porque este no va a pelear, no va a rendirse el primer día. Entonces, su partido lo sigue y las demás fuerzas también dicen. Con este, más o menos, sabemos que es un señor como señor Sauda la mesnada va detrás porque va a pelear, no se va a rendir. Entonces, eso le da moral también a sus huestes, a su gente. Y eso es lo que otro líder no sé. Por lo menos habría que crearlo. A corto plazo no veo ninguno. Esco. 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 ¡Gracias!